Jorge fue el puntero del campeonato contra la gran sorpresa del torneo el equipo de Galliol que viene de varios triunfos al hilo Mayo que la tira hacia adelante, para Vera, no pudo Valiente revienta Coronel, el coto corría, sacando la pelota hacia Agustín Santana, le pone velocidad y cruza la mitad del terreno, el número 17 insiste, Santana punta, tocando para Correa, viene Valiente Gol, gol, defensor Sporting, Valiente, una jugada rápida en velocidad aprovechando el pique del 17, aprovechando el pique de Santana notable pase del cachima, Bruno Martín Correa para Valiente que solamente la tuvo que tocar, solamente la tuvo que empujar y anidarla bien abajo contra el palo derecho, segundo de la viola segundo defensor Sporting, Valiente defensor Sporting 2 Uruguay Montevideo 0 ese primer pase es fundamental, quedó un hueco importante entre el lateral y el zaguero ahí se metió Correa, con este pase casi de taco para Valiente que define bárbaro después, no era simplemente empujar era también colocar la pelota, cruzar la derecha como lo hizo darle muy...